...y levantan sus manitas arriba, todos... ...manitas arriba, que se ve que también de este lado vamos a bien de esta noche en la gente que se encuentra atrásito con las manitas arriba queremos que la canten con nosotros es uno de los temas que ustedes hicieron éxito queremos que la canten con nosotros pero antes que nada gracias por estar con nosotros en estos 35 años de trayectoria gracias de todos mis compañeros de Bienvenido y Son les queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche ¡La cantamos! ¡Písese! ...y cuando lloraste aquella vez cuando en el baile te abandoné está ciego que no te vi ahora sí lo que estás junto a ti sin duda ni son pasan mis días sin tu amor sin duda ni son solo aumentan mi dolor todo ahora es soledad porque terrible es la verdad por la que me doy cuenta no sé muy bien que a tu lado feliz que a tu lado feliz estaré sin duda ni son pasan mis días sin tu amor sin duda ni son solo aumentan mi dolor que en la vaga en la vaga y todo ahora es soledad oh qué terrible es la verdad y todo ahora es soledad Hoy me doy cuenta, no sé muy bien, que la fuerza con feliz estaré. Si no nadie soy, pasan mis días sin tu amor. Si no nadie soy, solo aumenta mi humor. Gracias por ver el video.